Hola, bienvenidas a un nuevo video aquí en su canal, Flores, Moños y Más en Estilo. En esta ocasión haremos otro moño de tela, ya saben que a mi me gustan mucho. Vamos a necesitar 3 pedazos, 2 pedazos van a medir 20 centímetros por 33. Y otro pedazo, solo uno, tiene que medir 28 por 18. Yo aquí los tengo planchados y doblados hacia las dos puntas, hacia el centro. También debemos de doblar las otras dos puntas hacia el centro y planchamos. Ya saben como lo hemos hecho con otros moños de tela. Ahora, doblan al centro, planchan y doblan otra vez las dos puntas al centro y vuelven a planchar. Esta de igual manera, esta es la más pequeña que les digo que mide 28 por 18. Las medidas se las voy a dejar abajo en los comentarios para que vayan a verlas. Ahora vamos a tomar las dos más grandes. Aquí se me repatina mucho la verdad. Lo estoy haciendo con tela chifón. Ustedes pueden utilizar cualquier tela para este moño. Ya sea forro, ya saben, japonés, chifón, incluso margali. Se puede utilizar también raso, popelina, cualquier tela que tengan. Vamos a acomodar así nuestras dos piezas. Que la de arriba quede ladeada. Aquí ya se me desacomodó lo de abajo. Lo que podemos hacer es poner unas gotas de silicón, poquito, no queremos que se nos traspase. ¿Para qué? Para que no se nos esté mueve y mueve la tela porque es muy resbaloso la chifón, es la que yo estoy utilizando. Aquí voy a ponerle las gotitas de silicón, con mucho cuidado que sean solo unas gotitas y también en esta parte de aquí para que queden unidas las dos esquinas. Así. Y esto mismo voy a hacer con los otros dos trozos. También hay que quemar los hilos para que no estén molestando. Listo. Y lo mismo con el otro pedazo. Ya saben que ahí me gustan mucho los moños de tela porque yo no trabajo mucho con el listón. Así que denle suscribirse a este canal porque es mayormente relacionado a la tela. Aquí también vamos a poner silicón entre los tres pedazos para que no se nos esté moviendo. Solo unas embarraditas, no mucho para que no se nos haga un cochinero y podamos coser porque el silicón también nos ayuda a coser muy bien. Así en diagonal los vamos a poner, tenemos este bien y el de arriba lo ponemos en diagonal que las dos esquinas queden así hacia los lados. Y el de arriba, el más pequeño, lo vamos a poner un poquito dobladito, no mucho. Hay que ponerle silicón también para que no se nos desbarate. Le damos las dos puntas al centro, le ponemos silicón. Con mucho cuidado. Y ahora vamos a pegarlo. Ya que lo tenemos así, ahora sí vamos a acomodar nuestro moño. Y esta, como les digo, la vamos a poner así de esta manera. Las tres piezas deben de quedar diferentes, no deben de quedarnos al mismo nivel. Si se fijan, la de a medias quedó en diagonal y la de arriba un poquito torcidita. Así de esta manera ponemos la de a medias, que las esquinas queden en el centro. Y la de arriba un poquito torcidita, si se fijan, no queda alineada exactamente con la de abajo, queda un poco ladeada hacia un lado. Y ahora vamos a tomar nuestra aguja de hilo y vamos a coser por el centro. Por eso les digo que no pongan muchísimo silicón, porque si no, no van a poder coser bien. Solo son unas gotitas para que no se resbale la tela. Y listo. Pasamos bien la costura. Para tener un mejor acomodado de nuestro moño. Apretamos bien y ya que lo tenemos así, le damos su acomodada. Para ahorita pegar la tira del centro. Lo acomodamos bien. Ahorita vamos a cerrar la costura. Y si se fijan, queda asimétrico el moño. Déjenme acomodar la cámara hacia atrás. Y vamos a hacerle su nudo. Todas las esquinas, todas las partes quedan diferentes y se ve muy muy padre. Ahora vamos a tomar una tira de tela para hacer la parte del centro. Enrollamos varias veces hacia adentro. Para que nos quede una tira gruesa, porque esta tela es delgada. La quiero esta vez ancha, por eso la deshice la primera, para que me quedara ancha como de unos dos centímetros. Cortamos excedentes. Y vamos a pegar con la pistola de silicón. Ya saben, lo pueden montar en liga o en pinza. Esta ocasión yo voy a estar utilizando la pinza. Ya que tenemos nuestra tira, la vamos a pegar en nuestro moño. Queda muy padre, me gusta mucho el resultado. Y como les digo, pueden utilizar cualquier, cualquier tela. La que ustedes tengan, se puede utilizar. Este moño no lleva ninguna tela en específico, así que va adelante. Vamos a medir de los ambos lados para ver que nos quede bien centrada nuestra tira. Ya que la tengamos bien centrada, vamos a pegar con silicón. Ponemos un poco de silicón y pegamos nuestra tira. Hay que acomodarlo, cuando ya estemos pegando, para que no se nos vaya a desacomodar. Acomodamos bien. Ponemos un poco de silicón para ayudarnos a que no se desacomode. Y ahora vamos a pegar una parte de la del centro. Así queda, miren. Si se fijan, queda todas las partes de un lado y para otro. Ahora vamos a forrar nuestra pinza. Ocupan un trozo de fieltro que esté un poco más largo que nuestra pinza. Para poder forrarla bien. La doblamos por mitad y vamos a hacer las dos ranuritas para que entre nuestra pinza. Ya que la tenemos así. Ya lo podemos formar. Así de esta manera tiene que entrar nuestra pinza. Ponemos silicón y lo pegamos al fieltro. Este sobrante lo vamos a doblar hacia adentro. Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Vamos a pegarlo de igual manera hacia adentro. Y esto va a ayudar a reforzar mucho mucho nuestro moño para que no se le caiga la pinza. Ahora vamos a recortar excedente. Ya que recortamos el excedente podemos quemar en los lados para que quede bien al ras nuestro fieltro de la pinza. Quemamos un poco para que quede al ras. Y ahora sí, vamos a pegarlo a nuestro moño. Así les tiene que quedar bien forradita. Ahora tomamos nuestro moño de una tira, cortamos excedente y la pegamos. La pueden quemar para que no se les de silache feo. Y pegamos ese lado de la tira. Ahora vamos a tomar nuestra pinza y la vamos a pegar arriba de esa tira. Pegamos, ponemos bastantito silicón. Y pegamos. Presionamos para que pegue bien y seque. Una vez que secó la otra tira la vamos a pasar por el centro. Abrimos nuestra pinza, ponemos silicón y la pasamos por adentro de la pinza. Cortamos excedente y quemamos, perdón. Y ya después la pegamos. Queda un moño grandecito. Queda muy bonito. Queda como de unos 13 centímetros aproximadamente. Poquito más creo. Y así nos va a quedar. Así va a quedar por la parte de atrás y por delante. Ahorita se los muestro. Hay que darle una acomodadita. Así queda. Queda muy muy bonito. Y muy sencillo de hacer. Simplemente con acomodar diferente unas partes de los moños. Ya tenemos un moño nuevo que queda muy bonito. Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Denme su like si quieren más moños de tela. Y ya tenemos un moño de la parte de atrás. Y ya tenemos un moño de la parte de atrás. Y ya tenemos un moño de la parte de atrás. Gracias.